Pero eso exige, me parece, generosidad para estar a la altura de una cosa que suma y no que excluya. Y creo que hay fórmulas pasadas que se han demostrado más válidas para excluir que para sumar. Gracias por ver el video. ¿No se siente que esos grupos activistas sociales distintos a mí, por ejemplo, que me han callado en la política y me tenía un poder, se creen un cierto derecho, entre comillas, a estar un poco, no por encima, sino como ser un poquito más dirigentes que el reto, sean de cualquier otro grupo, sobre todo los militantes, que siguen siendo militantes de otros partidos, o de la militancia, yo no voy a decirlo ahí. ¿No crees que ese grupo se cree, por lo que sea, que no sabiendo quién es lo que es Podemos, que tiene más derecho de tener un puesto, un cargo, que una persona como yo, que no se puede hacer una idea, 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 una idea dramática, en la que había mucha gente descontenta, mucha gente con ganas de cambio, y no habíamos sido capaces de construir herramientas que convirtieran tanto hartazgo en posibilidad de cambio político. Eso significa que todos, de los pasados de los que veníamos, eran pasados fundamentalmente fracasados. Eran pasados muy legítimos, que no habían sido capaces de construir poder para la gente humilde, y para la gente que estaba machacada. Por tanto, hay que ser un poco más autocrítico con las experiencias de las que se vienen, porque han sido experiencias que no han sido capaces de dar tanto miedo a los ladrones en este país. Lo repetimos muchas veces, pero es que a mí me parece una medalla para ponerse. Antes de que falleciera el señor Botín, el principal banquero de España, que era muy español pero que contestaba en Suiza, dijo en una cena privada que lo que más le preocupaba de lo que estaba pasando en España era Cataluña y Podemos. Entonces, bueno, creo que esa inquietud que la gente que ha saqueado nuestro país está sintiendo es una medalla para ponerse, pero que tiene que ver con la posibilidad de articular, de juntar y de poner en común a mucha gente que viene de lugares muy diferentes. Si veis hoy, en un periódico en el diario, viene hoy una encuesta que más importante que por los números que da es por de dónde vienen los apoyos a Podemos. Y dice que un, creo que es 17,9 de apoyos a Podemos, de la gente que hoy dice que votaría a Podemos, vienen del Partido Popular. Ahora, eso y el 84% del Partido Socialista, eso es lo más importante. Que no estamos agrupando a la gente que se ubica en un margencito pequeño que está muy orgullosa de ser muy pura y de que nadie le haga caso. No. Estamos agrupando a una mayoría de ciudadanos que vienen de lugares muy diferentes y es normal que lo hagamos, no solo porque así se dan, sino porque son nuestra gente, son nuestro pueblo, con esa gente es con lo que vamos a construir. Pero eso exige, me parece, generosidad para estar a la altura de una cosa que suma y no que excluya. Y creo que hay fórmulas pasadas que se han demostrado más válidas para excluir que para sumar. ¡Gracias!